A partir del primer año, ellos empezarán a conocer el mundo. Cada paso y cada palabra serán determinantes en su futuro. Con Nido Kinder adicionada con él, mamá puede darle a sus pequeños todo el hierro, los minerales y las vitaminas que necesitan para alimentar sus sueños. Para crecer con todo, Nido Kinder. Nido Kinder.